Me encantan los jueguitos. Voy a probar el juego que le gusta a mi hermana. Ma, ¿puedo jugar en la compu? Sí, pero hasta que esté la comida. Guau, qué hermoso lugar. Hola a todos. Un ba de en el árbol. Hola, ¿sabés por dónde está el tesoro? ¿Te pensás que te lo voy a decir? Mi loco, chao. Lo voy a conseguir para mí. Uf, mejor dejarlo solo. Hola. Uy, gracias. Estoy buscando el camino al lago mágico. ¿Sabés dónde es? Hola, sí. En este árbol está la rama súper poderosa, que te va a guiar en el camino. Subamos juntos. Genial. Dale, vamos. ¿Cómo te llamás? Soy la don de Estrella. No, yo quiero saber tu nombre real. Yo me llamo Martín. Ah, me llamo Juana. Ah, como mi prima. Ella va a la escuela a las 5. ¿Vos a cuál vas? A las 7. Yo estoy en cuarto. ¿Y vos? En tercero. ¿Y dónde vís? ¿Por qué querés saber tanto? Dale, decime. No, no te digo nada. Chau. Mejor me voy de acá. Juana, vení a este árbol. María, qué bueno que estés acá. ¿Conocías a ese duende? Lo conocí jugando. Juana, este juego está buenísimo, pero cuando uno está en internet, es importante tener en cuenta algunas reglas. Vení que te enseño. ¿Ves todos estos duendes? No sabemos quiénes están detrás de cada avatar. En el ciberespacio, hay gente que es amable y otra que no tanto. Si alguien te agrede, alejate de esa situación. Además, en internet hay gente que juega para engañar a otros y obtener información personal. Esa gente no es quien dice o aparenta ser. Como ese duende con el que charlabas. Por eso, cuando jugás en la red, es muy importante que no compartas tus datos personales, tu nombre, tu apellido, la dirección de tu casa ni de tu escuela. Gracias por los consejos. Los voy a tener muy en cuenta para poder jugar segura. Chicas, a comer. ¿Volvemos? Dale. ¿Volvemos? ¿Volvemos? Gracias por ver el video.